Tenemos una nota con una vecina que es maestra y que da clases en un jardín, ahí en la 31bis, y ahora vemos ese informe. Soy Alicia, vecina de la Villa 31, la manzana 23, casa 16. Te quería contar que estamos dictando los sábados clase de apoyo escolar, nivel primario y secundario. Es mi casa en realidad, pero los días sábados lo convertimos en una clase de apoyo porque la verdad que vemos que hay una necesidad del aprendizaje de los chicos. Así que tenemos compañeras que se ofrecen y la verdad que es un orgullo de entenderla porque no tiene nada a cambio y lo hacen realmente de corazón. Después que terminen el apoyo les damos una merienda o lo que se haya juntado en la semana para los chicos, que nos ayuden. Siempre es de corazón a pulmón lo que tenemos. Mi marido trae galletitas, otro compañero le dona alfajores. Y eso vamos juntando en la semana y los sábados tenemos. O sea, cada vez hay más chicos que se suman ahora como estamos, la necesidad que hay. Así que nos viene bien poder sostener a esos chicos en este momento que están en la clase. La verdad que seguimos, a pesar de todo, de este gobierno como estamos ahora, apuntamos para seguir para adelante. Y bueno, sostenerlo a ellos en la medida que vamos. El gobierno de la ciudad, acá por ejemplo, del lado de que me tocó, estuve en la gestión de ellos, nunca tuve respuesta. Así que siempre subió con tener una fundación para la gente que realmente lo necesite. Conocí muchas personas, buenísimas, y por ahí ellos llamábamos un contacto o algo. Te cuento lo que pasó para el día de los guardapolvos. No teníamos guardapolvos, como delegada ya no estaba. Y los chicos siempre sabían que acá venían y conseguían un guardapolvo. Entonces, un compañero de otro barrio, le pedí 10 guardapolvos y nos dieron 100 guardapolvos. Así que siempre hay alguien, un contacto que nos da, así que en ese sentido estamos bendecidos. Yo vivo en La Manzana 23, casa 16, así que el que se quiera sumar, los esperamos todos los sábados de 2 de la tarde. A 4 y media estamos con una merienda y lo que hay para compartir. A veces hay comida, depende de lo que hay.